Contando con la participación de la ciudadanía, quienes se unieron a la campaña institucional que busca evitar que se presenten lesionados o fallecidos por la mala manipulación de estas armas, mejorar la seguridad en el sector y premiar el bienestar familiar, se incentiva que ciudadanos que tengan armas decidan entregarlas de manera voluntaria y a cambio de ellas recibir mercados donados por los mismos comerciantes, apoyando el esfuerzo realizado por la institución que es de promover y garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. En una reciente actividad se entregaron cuatro armas de fuego, una de fabricación artesanal y dos de fisto artesanal, junto con 14 armas cortopunzantes. De esta manera se fortalece el compromiso por parte de la institución por los problemas de la comunidad.